¿Qué es la situación de Río Gallegos? En algunos casos, que es lamentable porque en realidad habíamos consensuado un buen proyecto de ampliación del ejido urbano donde estaban todos contenidos, pero yo insisto con esto, que el diputado Quintana, que es de Caleta Olivia, Boldovic de Piedra Buena y Bessi, que es de la Cámpora, no sabemos bien qué sector social en este caso representa, pero han marginado en los sectores del barrio Virgen del Valle y Los Álamos y han quedado lamentablemente fuera de lo que es la ampliación del ejido urbano. Teniendo en cuenta que el espíritu de la ley dice que todos los loteos urbanos sean incorporados a la ciudad de Río Gallegos y en ese marco, lamentablemente, bueno, esta modificación que sufrió en la comisión, en la legislatura, han salido perjudicados estos sectores. Es ahí donde se generó el primer conflicto. La legislatura procedió ahora, hace dos jueves atrás, a sancionar la ley. Nosotros habíamos vetado un artículo porque consideramos que la carpeta técnica de la ley que se votó en el mes de noviembre del año pasado carecía de recursos técnicos. Brindamos un texto alternativo de acuerdo a lo que habían votado. Bueno, aceptaron el veto del Ejecutivo y hoy tenemos 90 días la Subsecretaría de Planeamiento para trasladar todo lo actuado sobre estos sectores que se incorporan al ejido urbano a la Municipalidad de Río Gallegos. Fundamentalmente lo que es el barrio de San Benito, Bicentenario 1, 2 y todo lo que es plan de organización. Hemos dejado una reserva para el sector de Bicentenario que se continúe con el sistema numérico de calles para que proceda después el Consejo Eleverante de la Municipalidad para ver si va a seguir, continuar con ese sistema o va a implementar el tradicional de acá de la localidad, que es el de los nombres de algunos vecinos o personajes de la comunidad. En ese criterio nosotros no quisimos modificar lo que ya estaba armado sobre el San Benito, así que dejamos un recuerdo para que el Bicentenario continúe con esta nomenclatura, tratando de final el Consejo Deliberante con la Comisión de Toponimia correspondiente. ¿El tema del barrio Los Álamos u otro complejo habitacional está solucionado? ¡Gracias! ¡Gracias!